El maje te llama loco No maje no repara loco Que increíble No reparan nada Perdimos sin gasto Si maje Y el Stigma Bot que a ver que puta Va nunca se limpio El maje no sirve Y usted dio la vida por el A mi esto falleció bien feo No se le puso Hay un totem ahí En mi desperdicio Si tiene que desmayar No se desmaya va que pedo Maravita Ven para acá es el maricón Alto voz del Nicolás amigo Lo topo Adiós Dale Shit Va que ando Es increíble No tengo nada aquí Jolo la ventana del shark Ay maje Va a ir le baile Va a ir le baile No me ha ir le baile la ventana Va a ir le sirve como por la gente Que grande es el putado Si soy Maez Soy SSB Soy un defendiador No Maez literalmente soy Stimbo Soy Stimbo ahorita Me meta el flas adelante el motor de nicole no tiene ya ojito termina el gen y me puedo volver a desmayar por favor por favor terminalo terminalo esta cerca el motor ahi esta el motor enfrente nooo termina el gen estupido terminalo terminalo ese nicolas no sirve para nada es que te había dado mas opinen pues es pura mierda el steve hasta el final el bus apac y